¿Quién se acuerda de Emma Hurtado? ¿Por qué dejar que pase a la historia nada más como la última esposa de Diego Rivera? ¿De verdad vamos a hacer esto con la mujer que fue empresaria y editora, promotora del país y del derecho de los trabajadores? Emma propuso y logró una ley que permitiera el horario corrido para los trabajadores, de tal manera que hubiera tiempo para el esparcimiento y la familia. Estudió a México y lo narró en recorridos especiales en inglés y en español. Fue la primera guía de turistas del país. Creó y editó la revista This Week, donde escribía, diseñaba y ella misma conseguía los fondos para imprimirla. ¿Supo hacer dinero? ¿Ser brillante y salir adelante? Gracias a ella y a la Galería México, luego llamada Diego Rivera, por fin el artista recibió el valor justo por sus cuadros. Amiga antes que esposa, leal y justa, lo acompañó a Rusia y cuidó de su salud y su legado. Fue ella quien cubrió los gastos del funeral de Frida. Y un último detalle para mirar su altura. Renunció al fideicomiso de Diego Rivera, que no ocupiera duda que ella fue honorable, independiente y tremendamente capaz.